Música Coño, pero dejaron estos chumbergueros. Camina pa' ver que nos dejaron. Ah, mira, banderitas de todos los partidos políticos, pa' que les coja según como amanezca. Y acá, ¿qué? Los residuos de las fiestuchis que hay que meterse, porque eso de ser presidente es bien difícil. Y a veces hasta toca meterse cositas. Eso sí, si la resaca se pone muy fuerte, hay que tener una solución rápida para el bolsillo. Ven, pana. ¿Qué es ese olor tan nauseabundo? Creo que viene esta. 6,402 cajas. ¿Ves qué es lo que hay acá? Mira. ¿Ah? ¿Y esto qué debe ser? Ah, claro. Esta es la justica de Jorjito por si se porta mal y no hace bien las cosas. Por acá, ¿qué tenemos? Ah, mira. La ropa pa' irse pa' África, pero emparejado. Y creo que... ¡Coño! No me digas que estas son las famosas almendras de 15 millones de pesos. Claro, ¿y cómo no van a hacerlo así? Te enciman el premio por la paz. ¿Ah? No, en serio, pana. Mira, no te rías. Te lo juro por este mármol. Y esa burda de caja que nos dejaron ahí. ¡Ay, mira! Los long play pa' que se dedique de DJ cuando termine su mandato. Y hasta la pelotica pa' que haga cabecita. Aunque yo, en lo personal, siempre prefiero utilizar la cabeza pa' pensar. Vamos a ver qué más nos dejaron por acá. Mira. Ven, ven, ven. Esta caja es bien importante porque aquí están todos los narcocassettes y las pruebas del proceso de fiscalía del señor Juan Pablo. Como pueden ver, tenemos fiscal, procurador y contralor. Eso sí, de bolsillo. En el gobierno del doctor Juan Pablo, nosotros nos vamos a caracterizar por la lealtad. Vamos a probar. ¿Es usted venezolano? ¿Cree usted que el señor Juan Pablo González Pombo es la persona idónea para ser el presidente de la República de Colombia? en la región de Colombia Te han co observe la descurid atención cosa. Vamos a tomar una parcuridición,rod. Estamos listos de superar el sistema, Eloisa, un gran platín, Gracias.